Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores y agonía. Porque tus ojos me vía y el corazón se te muere. Y han dormido me dan celos, gitanos, gitanos del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño no te iría. Que sin ti me creo, tengo vida mía. Miedo, hay mucho miedo. Miedo, hay mucho miedo. Miedo, hay mucho miedo. Miedo, hay mucho miedo. Miedo, hay mucho miedo.